Después de que fuera aprobado en el Congreso Local el Código Urbano, Ignacio Flores Lugo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias en Aguascalientes, señaló que esto es positivo para la entidad debido a que tendrá soluciones demográficas, comerciales y urbanas. Esto es cuestión de seguridad, cuestión de servicios, cuestión de recoger basura, todo lo que conlleva. Entonces, ¿cuál es la solución, no a Aguascalientes, sino a nivel mundial, para poder solucionar este tipo de situaciones, tener mejor seguridad, tener una mejor movilidad? Pues es la construcción vertical. Refirió que una de las ventajas sobre el Código Urbano es la facilidad que va a generar para los constructores para edificar en un solo punto a través de la construcción vertical. A menor a costos al final del día. Quizá en un inicio no, porque está en esa efervescencia y en esa disrupción del mercado. Pero a la larga, a mediante y largo plazo, esta construcción vertical genera mejores costos competentes, bueno, sus costos llevan a ser más competitivos y generan soluciones de diversión, demográficos, urbanos e incluso comerciales. Para esto recordó que el ser humano tiene derecho a tener una vivienda digna y así evitar problemas en el mismo hogar. Por lo tanto, en esta asociación se busca que haya una alternativa adecuada en Aguascalientes. Con edición de Manuel Castorena, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez. Gracias por ver el video.